¿Cómo estás? Si me vine para acá es porque quiero estar solo. No tiene sentido que te sigas escapando de mí. Para mí sí tiene sentido. Yo necesito saber cómo estás. Hablé con Julieta y llegamos a un acuerdo. Gustavo está preparando los papeles del divorcio. Me imagino lo doloroso que debe ser para ti. Por favor, no tienes que fingir que te interesa. No, yo no estoy fingiendo. Yo también lo estoy pasando mal con esto, muy mal. Yo sé que no es el momento para preguntar, pero... Algún día voy a tener una posibilidad de estar contigo. Algún día vamos a estar juntos. ¿Tú te das cuenta que nosotros nos hacemos mal? Juan, nosotros nos queremos. Esta no es forma de quererse, Paula. Yo necesito estar solo, necesito pensar. ¿Qué vas a pensar? ¿Qué vas a pensar en Julieta, en mi hermano, en mi vida? ¿No te das cuenta que estoy absolutamente sobrepasado? Tranquilo, ya cálmate. Mírame. Mírame. Yo sé que tú me quieres. Porque me doy cuenta cuando estoy contigo. Tú me quieres. No tengas miedo. ¿Ya? No tengo cabeza para pensar en esto, mamá. No importa, no pienses en eso. A veces no hay que pensar tanto en lo que uno siente, hay que hacernos más. Y lo único que estás consiguiendo con esto es que todo lo que tenga que ocurrir va a ocurrir más lento. Pero va a ocurrir igual. No voy a pagar hasta lo que está construido el día de hoy. Si no, no es la pena que sigas construyendo. Si no, estamos bien con la Julieta. Vamos a probarles que nos separemos. Sí, sí, mira, gracias a ti por entender. Ok, chao. Quiero hablar contigo. Si tiene algo que ver con el campo, no tengo problema. No, no se trata de eso, pero yo sé que es un tema que te va a interesar. Sí, ¿ah? ¿Y de quién se trata? Acabo de ver a Pedro y a Julieta besándose.